Y apenas empecé a hablar de lo de Manterupting, usted me empezó a interrumpir. Yo sé, por eso me quedé callado, yo hice así yo. Levanté la mano y todo, porque yo no la voy a interrumpir. Pero sí se da, y si se fijan, solo Ivón y yo, por ejemplo, tenemos la costumbre de levantar la mano. O sea, que yo lo empecé a hacer y... No, 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 yo siempre levanto la mano. No, 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 pero el hombre interrumpe al hombre o a la mujer. El que interrumpa, interrumpa a los dos Yo nunca interrumpo a nadie aquí Nunca Nunca Bueno, tal vez porque es un asunto De caballerosidad, de cortesía Ah, pero para eso sí existe el machismo Cuando Ivón empieza a hablar, empieza a hablar Para eso sí no somos iguales Para eso sí no somos iguales Cuando Ivón empieza a hablar, empieza a hablar Y no levanta la mano Pero Ivón, para eso sí no somos iguales Cuando necesitan que seamos caballerosos Y que movamos las cosas Oiga lo que está diciendo este muchacho Para eso sí, ahí no les importa Que seamos machistas Ahí ya no les importa Que les abramos las puertas Yo sí creo, Rodolfo Yo sí creo eso Es una extensión del machismo No sirve el feminismo ¿Por qué uno no le abre la puerta ¿Por qué la mujer no le abre la puerta a uno? Amén, jefe, amén Le voy a hacer una pregunta ¿A usted le gustaría que le abra la puerta? A mí sí Es relevante para usted A mí sí, claro A mí me encantaría Si a usted, su esposa Le abrieron la puerta cada vez que va a votar Se llama eso Fake feminism Cuando los hombres dicen Ay, el feminismo no sirve ¿Para qué le voy a llevar las bolsas del súper? Cuando va a un restaurante Porque usted cuando se va a sentar su esposa O su esposo Usted no le pone la silla Y mete la silla a usted Ok ¿Para qué él se siente? A ese punto hoy Es que el feminismo no tiene que ver con eso Es un trato de respeto Es un trato de respeto Macha, macha Lo que pasa Es igual Es que el hombre y la mujer Estamos hechos de maneras diferentes Eso es falso Eso es cultural Es cultural Eso es falso Por eso estoy preguntando No me interrumpa Para usted es relevante Man interrupting Man interrupting Para usted es relevante Que su esposa haga eso Y eso alimenta en usted el amor Pues entonces usted debería ir a decirle Mi amor, a mí me gustaría que me abriera la voz No, ¿acaso usted lo pide? Exactamente Si usted lo pide Ya no está en la velocidad Porque genéticamente Eso es como cuando en el autobús dicen Como cuando en el autobús dicen No hay asientos No, asientos No hay hombres Hombres sí hay Lo que no hay son asientos Es un genético Yo he visto muchos estudios Donde dice que eso no es genético Es cultural Es la formación cultural Porque existen tribus en África Bueno, lo que lo Lo que lo